Vamos a tomar cerveza de bastequilla, maní, marica. Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Probando Cervezas de los Lugares que Voy Conociendo. El día de hoy les tengo cervezas de Arizona. Son siete en vez de seis, como la vez pasada. Iba a comprar seis, pero la señora que me estaba atendiendo en la licorería me preguntó que por qué quería todas las cervezas diferentes. Yo le dije, bueno, no, es que estoy probándolas y no sé qué cosa. Me dijo, no, pero es que tienes que llevarte estas seis y esta siéptima porque esa es mi favorita y es de aquí de Arizona y te va a encantar. Y bueno, no tuve corazón de decirle que no a la señora. Entonces hoy tenemos siete cervezas diferentes, esta vez un poquito más variadas que la anterior vez que era de Nuevo México, ¿no? Tenemos cervezas que tienen supuestamente sabor a estilo escocés. Tenemos una también que es supuestamente de mantequilla de maní. Aquí en Estados Unidos los gringos le ponen peanut butter a toda vaina. Mantequilla de maní, que vamos a ver qué tal. Y bueno, tenemos también las tradicionales, las Amber Ale, tenemos las American Pale Ale. Tenemos unas con sabores a frutas supuestamente. Así que vamos a darle, vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Comencemos con esta cerveza. Papago Desert Sage Orange Ipa. No, American Pale Ale. Esta cerveza la agarré honestamente porque tiene una chacana en la portada. Yo tengo un tatuaje de una chacana, es uno de mis símbolos nativoamericanos favoritos. Realmente, a pesar de que yo lo conocía por los incas, me he dado cuenta que aquí en Norteamérica muchísimos nativos también utilizan una variación que es esta. Entonces me pareció interesante. Y también porque es de naranja, o sea, tiene supuestamente extractos de naranja. Acá en Arizona, en el estado donde estoy justamente ahorita, les encanta mezclar todo con sabores frutales. Ellos producen muchas, muchas frutas acá. La naranja es una de ellas. Entonces, bueno, todas estas cervezas, recordemos, son hechas acá en Arizona. Y vamos a ver qué tal esta cerveza que, bueno, como les comento, es una Indian Pale Ale, ¿no? Así, hablando un poco más, extendiendo un poco más de lo, así como lo hablamos la vez pasada. Estas Indian Pale Ale son de estas cervezas que no son tan amargas, que son un poco más frutales, ¿no? Y me parece tremenda mezcla, honestamente. Me dejé poner algo que uno ya de por sí es cítrico, ya de por sí es frutal, más, o sea, mezclado con más naranja, ¿no? Así que vamos a ver simplemente a qué no sabe esta cerveza. Espero no me sepa como a Fanta o algo así, ¿no? Pero, bueno, saludos amigos, la primera de hoy. No sé, no me convence mucho. El sabor a naranja me sabe más que nada como a la concha de la naranja y no a la naranja. No es mala, honestamente no es mala. Pero es demasiado cítrica. Me sabe más bien como un jugo con gas, ¿no? Y yo incluso dije al principio que las American Pale Ale no suelen ser tan amargas, pero yo creo que esta mezcla de sabores terminó siendo la amarga, ¿no? Si te gusta una cerveza que realmente sepa mucho a fruta y que no sepa tanto a cerveza, tal vez esto es tuyo, ¿no? Me ganó la imagen, honestamente me gustó mucho, justo por el cuento de la chacana que les eché. Bueno, aquí hablan un poco más de su historia, pero no sé, no es mi cerveza favorita. No tiene un sabor que me guste mucho, que me enganche mucho. No, la vuelvo a probar y no, no, honestamente no me gustó mucho. Pero bueno, nada, Uniquely Arizona. Únicamente de Arizona, bueno, únicamente de Arizona, no, únicamente de Arizona, ¿no? Pero bueno, está bien, es algo local. Habrá gente que le guste, por algo existe, ¿no? Pero en mi caso no la recomiendo. De hecho tiene un color muy amarillento, no tan, o sea, más amarillo como si fuese jugo, como si fuese cerveza, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas me la voy a terminar, no se preocupen. Pero ahorita que terminamos de grabar, que se me está acabando el sol y necesito terminar esto hoy. ¿Qué tenemos de segundo? Bueno, esta es una cerveza que me llamó la atención el nombre, se llama Kilt Lifter. Eso quiere decir que es la levanta kilts, ¿no? El kilt es esa falda que usan los escoceses para muchísimas cosas, en especial para eventos formales, ¿no? Esas faldas de cuadro. Y me llama la atención porque es una Amber Ale, pero estilo escocés. Scottish Style Amber Ale. Yo, la verdad, no tengo ni idea qué significa eso de Scottish Style. No sé si tendrá algún tipo de sabor como a whisky o será hecha en barriles de whisky, tal vez. Le tendré que preguntar a mi amigo Luis Paredes de Puerto Rico, que vive bastante tiempo en Escocia, ¿qué significa esto de Scottish Style Amber Ale, no? Pero bueno, hablando un poquitico de lo de Amber Ale, recordemos, estas son las cervezas que dije son mis favoritas en el episodio pasado, si lo siguen siendo. Las Amber Ale son esas cervezas rojas con caramelo, ¿no? Bueno, no con caramelo, sino con un pequeño sabor un poco más dulzón, mezclado con lo sabroso del amargo, que tiene un cuerpo un poco más fuerte. De hecho, las cervezas rojas tienen más alcohol que las cervezas rubias, ¿no? De esta, veamos rapidito si me dicen dónde, cuánto, esta tiene 6.0% de alcohol. La anterior, no lo dije, quisiera haberlo dicho, disculpen, lo veo rapidito. Por lo general, las cervezas rubias son mucho más... Ah, bueno, no, mentira. Esta hipa tiene 6.5%, imagínense, la anterior, lo que estamos hablando de la naranja. Me imagino que algo tendrá que ver con la fruta. Tal vez, ¿no? Tiene más alcohol esa que esta. Pero sí, bueno, una Scottish Amber Ale, recordemos que la diferencia entre Ale y Lager es que las Ale fermentan la levadura, el yeast, en la parte de arriba, haciendo que todos los sabores se queden abajo, mucho más atrapados, por así decirlo, ¿no? En cambio, las Lager, lo que hacen es que la levadura, el yeast, se fermenta abajo, entonces, pues, es un proceso mucho más fácil, es más difícil hacer una Ale, pero, bueno, tiene sus resultados con el sabor, ¿no? Así que, vamos a ver qué tal está esta levantafaldas. Coño, nunca pasan aviones y ahora va a pasar uno. Y bien bajito, es una avioneta. Coño, me distraje, ya va. Sí, sí, es una Amber Ale, pero tiene algo diferente, totalmente diferente, no sé. No veo aquí en ningún lado que me diga... No veo nada que me diga qué es lo que le hace diferente, honestamente, eso es Scottish Style. Tendría que haberlo buscado antes de hacer estos videos, pero, ¿qué les puedo decir? No tengo ni siquiera internet en el lugar donde estoy ahorita, ¿no? Y el viento está soplando a lo más fuerte, todo quiere joder. Pero, bueno, está bastante buena, sí es diferente. Me sabe un poco más tostada, o sea, me sabe más bien como una Red Ale. No me sabe tanto como una Amber Ale, sino como una Red Ale, que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Que es esa frontera entre Stout y entre Amber Ale, o sea, entre roja y negra, si se le puede así decir, simplificada, ¿no? No está para nada mala, me gusta bastante. Ese Scottish Style, o sea, tiene algo diferente, tiene algo totalmente diferente, no sé identificarlo, la verdad. Me sabe un poco más fuerte, no me sabe tanto a... No me sabe tanto a caramelo, no me sabe tanto a dulce, por así decirlo. Eso no quiere decir que sepa mal, para nada, está bastante buena. Pero, les debo eso, amigos, si quieren investigar qué es eso de Scottish Style Amber Ale, se los agradezco. Yo también lo haré cuando vuelva a tener internet, pero por ahora simplemente puedo decir que no está para nada, para nada mal, esta tremenda cerveza. Vámonos con la alta. Con la cerveza Barrio, Tau Blonde Ale. La Blonde Ale, a pesar de, como su nombre lo dice, ser ale, es esa cerveza rubia, por eso es Blonde, ¿no? Que es como la frontera, más bien ahora, me encanta decir frontera, al parecer, entre una Lager y una Ale, ¿no? O sea, es una cerveza, a pesar de que es ale, es bastante suave, es bastante refrescante, ¿no? Ese tipo, típica cerveza de propaganda, así, que tienes calor y te tomas tu cerveza y estás haciendo, estás jodiendo con tus panas, ¿no? Y bueno, esta cerveza está bastante interesante, una hecha en Tucson, Arizona, eso está bastante cerca de la frontera con México. De hecho, la rubia que sale en la imagen tiene un sombrero mexicano, no es un sombrero vaquero, no es un cowboy de acá, sino un sombrero totalmente mexicano. Y bueno, nada, o sea, honestamente se llama, la cervecería se llama Barrio, bastante interesante en Tucson, Arizona. Pero sí, bueno, las Blonde Ale son esas cervezas, de nuevo, refrescantes, ¿no? Quedan chéveres con comidas picantes, por ejemplo, cuando, de hecho, muchas de las cervezas mexicanas que no son Lager son Blonde Ale. Pero, ¿por qué? Porque, pues, como comen tanto picante, podemos ver esa relación de refrescarse mientras uno está comiendo algo picante, ¿no? Y por lo general, las cervezas mexicanas son rubias, ¿no? De hecho, he podido darme mucha, 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 mucha cuenta de que, por lo menos en estos estados fronterizos con México en los que he estado, ¿no? En Arizona, en Nuevo México, en Texas, casi todas las cervezas artesanales de la zona o locales, que ahí siempre son Blonde Ale o casi siempre son Lagers, rubias, ¿no? Trato de no elegirlas siempre, de hecho, creo que no tuve una Blonde Ale en el video pasado como tal. Perdón, porque son las cervezas más genéricas, ¿no? O las más recreadas, pero, en todas formas, tampoco puedo ignorar esa cultura que hay acá, ¿no? Esa mezcla y, bueno, se llama Tall Blonde Ale porque aquí siempre le dicen Tall Boys a las cervezas que son de lata. Pero no son tamaño normal, como pueden ver, la diferencia de tamaño es considerable, ¿no? Entonces siempre se le dicen Tall Boys a este tipo de cervezas que son... Bueno, ¿esto qué es? Ah, mira, aquí está, medio, 480 mililitros, exactamente. Vamos a ver qué tal. Está bastante rica. De nuevo, una cerveza refrescante, una cerveza que para un día de calor quedaría perfecto. Ahorita no está haciendo calor. De hecho, está haciendo un poco de frío ahora que está bajando el sol. Debería terminar esto no en mucho rato porque, pues, rápidamente cuando se va el sol comienzan las temperaturas bajo cero por acá. Pero no, está bastante buena. De nuevo, es una cerveza de parrilla, una cerveza de comidas picantes, de comida italiana incluso, ¿no? Tiene algo diferente, me imagino que es la forma en la que lo hacen. De nuevo, sigue siendo ale, entonces tiene más, tiene un poco más de proceso detrás de ella, ¿no? Pero no, felicitaciones a la cervecería Barrio, allá abajo en Tucson. Yo estoy bastante lejos de Tucson, estoy mucho más para arriba. Si estuviera en Tucson no tendría frío. Pero está buena, está bastante buena. Ahorita ya recordemos al final, les pongo un orden, pero esta está apuntando bien por ahora. Una cerveza bastante, bastante sólida. Seguimos, esta Papago Orange Blossom es de la misma gente, si no estoy mal, sí, Papago justamente, que hicieron esta cerveza de Orange Ipa, ¿no? Esta es otra cerveza de naranja. De nuevo, les digo, a pesar de que es la misma gente, es algo que hacen bastante por acá. Le meten muchas frutas a la cerveza. Si no estoy mal, me puedo estar equivocando, discúlpenme si me equivoco, pero Arizona es uno de los principales estados productores de fruta en los Estados Unidos. Entonces tiene sentido de que le pongan bastantes frutas a sus cosas, ¿no? Y bueno, nada, para hablar un poquitico más de esto, ¿no? Todo es parte de la cervecería Hus, y que bueno, al parecer existen desde 2005. Y son solamente 24 personas trabajando para traernos estas cervezas, ¿no? No me gustó la primera versión, esta no en ningún lado dice que es una EO, de hecho dice que es una cerveza de mandarina, no es naranja, perdón, mandarina esta vez. Bueno, aquí dice mandarina, pero aquí dice Orange, yo no entiendo bien. Pero bueno, mandarina o naranja al parecer, o las dos, mezclada con wheat, que eso es trigo, ¿no? Las cervezas de trigo son bastante particulares, porque pues al estar hechas de justamente trigo, ¿no? Suelen tener un sabor bastante como a pan, incluso, ¿no? Son bastante claras, por lo general, ahorita la veremos cuando la abra. Pero sí, creo que es una lager, no dicen si es ale o si es lager, ¿no? Pero el hecho de que tenga trigo, de que tenga trigo, trigo, perdón, promete, ¿no? Vamos a ver qué tal es, de nuevo, esta es primera vez que me tomo una wheat en estos videos. Obviamente conozco que son las wheat, las cervezas de, justamente, de trigo. Club Colombia, me acuerdo, saca una versión de, saca una versión de trigo bastante buena de su cerveza. Pero sí, por lo general tienen menos porcentaje de alcohol. Espero no equivocarme esta vez. Vamos a ver esta donde dice, menos 5%, bastante menos que la anterior, que era 6.5 de la misma marca, ¿no? Tienen menos porcentaje de alcohol, tienen un color más pálido, pero pues tienen un poco más de calorías y eso es algo que te importa, honestamente, a mí no me importa. Pero bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a esta cervecería, a ver qué tal está el sabor. Bueno, está mejor, mucho mejor que la anterior, que la anterior, perdón. Uniquely Arizona, again, sí tiene sabor a mandarina. Me sabe, bueno, me sabe más bien como a torta de naranja, no sé si la han probado. Mi nona hace una torta de naranja, es excelente, mi abuela. Sí está mucho más rica, honestamente, se siente un poco el sabor a... Por eso digo que es torta, ¿no? Porque es como un pan mezclado con naranja, justamente, con mandarina. Está bastante rica. Es un poco, bueno, un poco no, es bastante dulce para mi gusto. Yo no soy de cervezas tan dulces, la verdad, a pesar de que mi favorita es Amber Ale. Contradicciones pendejas mías, pero bueno. Pero no está nada mal, está bastante rica. O sea, la verdad creo que me tomaría una y ya, porque creo que en mi caso me... O sea, quedaría bastante... ¿Cómo se llama eso? Empalagado. Pero si te gustan las cervezas dulces, que no sean tan dulces, este te puede convencer. Chamo, ¿cómo me voy a tomar siete cervezas ahorita? ¿O me voy a terminar vuelto? No, no tiene tampoco. La siguiente cerveza de la empresa Santan, no Satán, sino Santan. Y se llama justamente The Devil's Ale, justamente, vamos a darle. A mí todas las cosas así, del demonio, no sé por qué siempre me han dado morbo, ¿no? Y esto es simplemente puro marketing, es pura pendejada. Pero bueno, déjenme ser feliz y vivir en mi mundo pendejo de fantasías, por favor. Bueno, simplemente, bueno, nada, una Southwestern Style Ale. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que estamos en el Southwest de los Estados Unidos y es una ale, pues es una Indian Pale Ale. No, mentira. De nuevo, como les digo, los materiales aquí para hacer cervezas son bastante diferentes al resto de Estados Unidos, donde se produce la mayoría de cervezas, que es en el norte de la costa este, y también en el resto de Europa. De hecho, casi todas las cervezas en Sudamérica, por ejemplo, las más comunes, por lo menos, no producen sus propios ingredientes por el clima. El clima no les permite. Esto tiene que ser un clima de estaciones, ¿no? Y a pesar, entonces, siempre son exportadas de América, de Norteamérica, perdón, o de Europa. Y a pesar de que acá, en Arizona, en Nuevo México, en todo el Southwest, sí existen las estaciones, no son tan marcadas como en el resto del país. Entonces, sí hay una diferencia en los sabores. Uno sí puede sentir esa diferencia. Ya depende de cada quien decir si es mejor o peor si es una cerveza hecha en el suroeste, o en el oeste, o en el noreste, que es donde se hacen la gran mayoría de cervezas, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Bueno, obviamente, de nuevo, es un American Pale Ale, cerveza tipo ale normal, la rubia, tradicional ale, sabores así amargos, pero tampoco tan marcados, ¿no? Es la cerveza the middle of the road, como le dicen aquí, ¿no? La mitad del camino, la cerveza del medio, la más balanceada. Así que vamos a probarla. De nuevo, unos sabores un poco más cítricos. Considerando que es una Southwestern Style Ale. Que está hecha con agua de justamente de Arizona, que viene, que está justamente en los, agua de los bosques de Arizona. Estamos justamente en los bosques de Arizona, estamos bastante bien. The Devil's Ale, de nuevo, una cerveza bastante, bastante buena. Middle of the road, nada muy exagerado, a pesar que diga que es The Devil's Ale. Tal vez le podría bajar un poquito los puntos justamente por eso. Es falso marketing, coño, me imagino algo diferente, ¿vale? Que por qué pones al diablo como marketing si no vas a hacer algo diferente a una edad común y corriente, ¿no? Coño, estoy sonando como mamacuevo. Pero bueno, no, 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 está bastante buena. Está bastante buena, pero quedé esperando un poquitico más, si les soy honesto. Vamos con esta penúltima, porque, bueno, ya es la sexta, pero recordemos que tenemos siete, ¿no? Esta cerveza la compré de nuevo, por la misma razón que en el video anterior de Nuevo México, compré la cerveza de chile verde. Para probar algo diferente, algo que estoy seguro que no me va a gustar, pero bueno, quiero probar algo diferente. Esta es una Stout, la vez pasada no tuvimos Stouts. Bueno, dije realmente que esto iba a ser una Porter, me equivoqué, discúlpenme. Porter y Stout son bastante similares, son estas cervezas oscuras, pero las Stout no son tan fuertes como las Porter. Las Stout es un estilo un poco más estadounidense, que agarraron esas cervezas fuertes, fuertes, negras de Europa. Y dijeron, coño, bueno, estos europeos de verdad que le dan durísimo a esta vaina, vamos a bajarle un poquito, ¿no? Entonces, por lo general, estas son el tipo de cervezas que tienen un sabor como a café, como a chocolate tostado, ¿no? Pero que de todas formas no son tan fuertes para sobreponerse al sabor original de la cerveza. A pesar de que sí sabe a chocolate o sí sabe a café, dependiendo de cómo se haga la cerveza. Pero, esta es Sleepy Dog. Es una cerveza con sabor a mantequilla de maní, como dije al principio, o sea, peanut butter. No sé cómo van a ser para que sepa mantequilla de maní, no le daba muchas esperanzas a la relación sabor con lo que estaban tratando de emular en el video anterior a la de chile verde, que es sorprendísimo con lo similar que parecía. Me pega tal vez un poquitico más cerveza con mantequilla de maní que cerveza con chile verde. Es un color muy similar a la malta, justamente. Bueno, sé que no lo pueden ver, pero a la malta me refiero a una maltín polar, una ponimalta, ¿no? No, por ejemplo, una malta regional. Pero bueno, salud por el perrito que sale acá y vamos a tomar cerveza de mantequilla de maní, marica. A ver. Está mucho más pasable que la de chile verde, pero eso viene con algo negativo. ¿Por qué? Porque es que no me sabe tanto a mantequilla de maní. Me sabe a nueces, efectivamente. Me sabe como a almendras. Tiene un toque como a chocolate, incluso. Yo sé que la mantequilla de maní es dulce. Pero no me sabe tanto a maní. Sí tiene un aire. Tiene un aire de mantequilla de maní. Hasta cierto punto también me alegra que no hayan ido full sabor a mantequilla de maní. Porque si uno quiere comer mantequilla de maní, agarra un pote de mantequilla de maní y come mantequilla de maní. Y ya, no lo tiene que mezclar con cerveza, ¿no? Pero bueno, sí, justamente está with natural peanut butter flavoring. Natural, dicen ellos, ¿no? Natural. No está nada mal. Honestamente, podría tomármela toda. La voy a tomar toda. Y tiene un sabor bastante placentero. Pero me sabe más bien como una malteada con un poquito de alcohol. O sea, no me sabe a cerveza con otra cosa, sino más bien a otra cosa con un poquito de cerveza, ¿no? Tal vez no tiene sentido lo que estoy diciendo en mi mente, sí. Pero bueno, nada, discúlpenme. Bueno, no, la verdad es que no deja bastante... No deja... No me decepciona. De nuevo, no la volvería a comprar, pero para el que quiera probarla e intentarla, ahí está, justamente. Sleepy Dog. Y de último, dejo la que la señora tanto me insistió que comprara. La razón por la cual son siete. Y que me dijo que no podía irme si no probaba esta cerveza, porque es su cerveza favorita en Arizona. Esta es justamente de Four Peaks. De hecho, es la misma botella que la del Kilt Lifter, porque es la misma empresa, ¿no? Es una Hazy Yipa, es una Indian Pale Ale, es decir, recordemos, las mismas que son un poquitico más cítricas. El que diga Hazy quiere decir que es un poco más como con nueces, tal vez, sería la palabra indicada. Disculpenme, ya no estoy pensando 100%. Pero un héroe, Hopi, Smooth y Habub. No sé qué coño es Habub, nunca lo había escuchado. H-A-B-U-B, Boob de... Y bueno, ya saben que... Pero bueno, Four Peaks, vamos a ver si la ven borrosa. No es que ustedes estén viendo mal o que la cámara está enfocando mal. Es que realmente la etiqueta está borrosa, la letra, la H y la Y. Así que vamos a ver esta Hazy de Four Peaks. Vamos a ver qué tal. La última cerveza de todas. Coño, bote la chapa. Lo canta, miren. Sí tiene lo cítrico de la Indian Pell Ale. Sí tiene un sabor a India Pell Ale, a la Ipa. Pero tiene algo diferente. Sí tiene un toque un poco más lanzado hacia el Amber Pell Ale, incluso. Hazy, justamente. Interesante, muy interesante. Me alegra haberla comprado, a pesar de que ahora tengo siete cervezas para jartarme yo aquí solito en Arizona. Pero bueno, en el bosque. Con el sol ya cayendo. Pero no, está bastante buena. De verdad que está bastante buena. No me arrepiento para nada haberla comprado. Súper recomendada. El estado de Arizona desde 1896. Exactamente. Coño, esta tiene 6.5% de alcohol. Mira, también tiene un toque de wheat, justamente. Pero sí, ¿no? Honestamente, bastante chévere. Bastante chévere. Estoy diciendo mucho la palabra honestamente. Honestamente me he dado cuenta que le digo mucho, disculpen. No es que yo sea un mentiroso y esté tratando de... Y todo lo que diga sea mentira, a no ser que diga honestamente, ¿no? Pero bueno, estamos en el punto de calificación. Son muchas cervezas y esto no está nivelado. Disculpen, coño, ¿cómo hacemos? Esto para adelante. Ok, vamos a ver cómo hacemos con el orden. Bien, ok. Uy, esto está difícil. A ver, me va a tocar volver a probarlas. Coño, eh. Stay with me, stay with me. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta, la verdad, la de la chacana, va de última. O sea, últimos de aquí. O sea, de primero a último. Este es el orden, ¿no? Esta va de última. La de... Esta de Satan, honestamente, estoy que la pongo de penúltimo. Por decepción. Pensé que era más. Pensé que iba a ser más. Ese nombre, The Devil's Ale, coño. Significa... Significa más, honestamente, para mí. Pero bueno, la pongo de penúltimo justamente por eso. False advertisement. Vamos a armar de esa gente. No, mentira. Esta de la de mantequilla de maní. Otra vez, a ver. Me sabe a malta. Me sabe a malta, malta dulce, ¿no? No, no. La voy a poner de tercera para atrás. Esta Amber Ale... Bueno, la Amber Ale Scottish Style... La pongo... Ya. Ya, 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 ya. Amigos, ya. Espérense un segundo, por favor. Espérense un segundo. Esto está difícil, ¿vale? ¿Sabes qué? O sea, tiene un sabor diferente. Esta de Scottish Style Amber Ale, de verdad que está buena. Uy, coño. Pero le quiero dar... Le quiero dar premio a esto. O sea, honestamente, de tercero, por lo menos, está bastante buena. No... Bueno, coño, ya va. Espérense. Es que... Les voy a... Aquí estoy lo más parcial que yo pueda, ¿no? No, lo más imparcial, disculpen. Lo más imparcial. Me gustaron mucho más las cervezas de Nuevo México que estas cervezas de Arizona. De nuevo, puede ser por la razón que estaba comentando anteriormente. De que las cervezas son más estilo frutales. Y yo no soy mucho de cervezas frutales, pero... Esta de Heisy muy buena, pero me quedo con la rubia. Con la rubia del sombrero mexicano. Que está bastante bonito, ¿para qué? Me quedo con la rubia. ¿Qué coño? No cabe en la 7, conchale. Ok, aquí. Este es el orden, entonces. Quito el micrófono un segundo. Este es el orden para que quede ahí de evidencia. De primero, la cerveza Barrio, la Tall Blonde Ale. De segundo, la Heisy, la Heisy Ipa de Four Peaks. De tercero, tenemos a la Papago, la Orange Blossom. De cuarto, tenemos también a Four Peaks, la Killed Lifter. Tenemos de quinto, entonces, a la Sleepy Dog Brewin. A la Wet Snout Peanut Butter Stout. La cerveza de mantequilla y de maní. De sexto, de penúltimo, tenemos a la gente de Santan con Devil's Ale. Y de último, que de verdad no me gustó, pero para nada, lo puedo decir abiertamente, para nada. La Desert Seach o Sage, creo que es Sage porque es un tipo de árbol, si no estoy mal. Hay que cortar un segundito, amigos. Disculpen la cámara, por alguna razón dejo de grabar. Pero bueno, volvimos. Como les estaba comentando, cada estado es diferente, hay muchísimos tipos de cervezas. Y eso es lo bonito de poder viajar y probar cosas diferentes. Tener el placer y tener hasta cierto punto el privilegio de darse estos lujos y probar estas cervezas en medio de un bosque. Disfrutar del clima, disfrutar del ambiente. Entonces, de verdad que muchas gracias por ver estos videos. Si todo sale bien, el siguiente video de este estilo será sobre las cervezas de Nevada. El estado de Nevada, donde está Las Vegas, donde está el área 51. Así como Nuevo México, esperaré ver algunas cervezas con tipo de alienígenas y ese tipo de cosas. Y nada, queden atentos entonces para cuando monte esos videos. También estén atentos de todos los otros tipos de videos que monto. De blogs, de videos informativos, ese tipo de cosas. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Recuerden seguirme en Instagram, arroba rafaelpisoperaza39. Ahí estaré montando también fotos y más videos sobre estas cervezas. Y nada, yo fui Rafael Peraza para El Señor Baúl. Y que tengan muy buen día.